Buenos días, soy Jesús Cea, trabajo como freelance y en este caso concreto vengo como, bueno el sombrero que traigo es Mozilla Foundation, que son los desarrolladores de la tecnología OpenBated. Le he presentado ya el ponente anterior. En esta página web, en esta transparencia indico algunos medios de contacto y lo más interesante probablemente sea el penúltimo enlace que apunta a los artículos que he escrito sobre esta tecnología para que le echéis un vistazo. El código QR apunta al mismo enlace para que no tengáis que copiarlo a mano. Bueno, el problema se ha explicado un poquillo ya en la ponencia anterior. El problema que tenemos fundamentalmente hoy en día es que trabajando en un entorno global en internet el problema es la prueba. Es decir, nosotros hay muchas entidades que certifican competencias y habilidades, pero cuando estamos trabajando en un entorno global en el que no existe un contexto común, es difícil que un verificador pueda evaluar la adecuación de un conocimiento determinado o la reputación que tiene quien lo emite. En el mundo tradicional esto lo tienen resuelto, por ejemplo, las universidades en el sentido de que en general se entiende que un médico en una universidad española, pues su título es razonablemente compatible con un médico en cualquier otro sitio, aunque no es exactamente igual. Pero las universidades en principio lo tienen bastante claro y los programas curriculares están diseñados para que sean aproximadamente compatibles. Ahí tenemos todos los ejemplos de compatibilidad con la Unión Europea, el tema Bolonia, etc. Pero en realidad existen muchas más organizaciones que pueden emitir certificaciones. Un ejemplo que estaba viendo ayer, por ejemplo, por poner un caso, son las banderas azules de las playas. Es decir, es una organización privada que emite banderas azules para calidad del agua, servicios en un arenal, etc. Eso no son certificaciones que un japonés que un japonés pueda evaluar de forma sencilla. No entiende qué significa eso. Es necesario definir un protocolo de intercambio de información de forma que un verificador en otro país, que no nos conoce de nada, pueda evaluar si esas conocimientos o esas competencias se ajustan a lo que está buscando o no. Otro problema que tenemos con las certificaciones tradicionales, por ejemplo, la universidad, es que demostrar, probar a un tercero que somos un ingeniero, es más difícil de lo que parece. Es decir, yo ahora mismo quiero valorar un currículum y comprobar que efectivamente esa persona tiene un título determinado, es complejo. Tengo que hablar con la universidad, tiene que emitir un certificado, una notaria, lo que sea. Y cuando estamos trabajando con entornos internacionales, la cosa se complica todavía más. Otro problema adicional para lo que es el sujeto es recopilar todas esas evidencias, todos esos certificados que tiene, los títulos, etc. Que no hay forma sencilla de tenerlo. Normalmente te lo entregan en papel, el papel se pierde en una mudanza, etc. Si lo escaneas, está el problema de la falsificación, por ejemplo, de los certificados, o más que falsificación sería la comprobación de que son auténticos. Y otro problema más que tenemos también es, conectado con todo lo anterior, son la reputación de las entidades expendedoras. Es decir, hoy en día prácticamente las únicas entidades que son reconocidas a nivel mundial serían las universidades, un título universitario. Pero cualquier otra entidad no tiene esa capacidad de que su certificado, el certificado que ha emitido, pues se le reconozca afuera. Una posible solución para todo esto son los OpenBaddies. Como ya he comentado el ponente anterior, son insignias. Un badge es una insignia. Esto no se viene del mundo de los Boy Scouts y esas cosas. Por eso están los badge y las mochilas. Pero básicamente es un fichero gráfico, es un dibujo, una insignia, pero con la peculiaridad de que internamente dentro de ese dibujo, aunque visualmente no se ve, lo que vemos es un gráfico, dentro incluyen metadatos que conectan una entidad expendedora, un criterio de expedición. ¿Por qué se expide? Ese badge en concreto. El destinatario, a quien va vinculado y opcionalmente, pero muy recomendable, una evidencia que demuestra que efectivamente has conseguido ese objetivo, has pasado un examen, lo que sea, etc. Para acceder a esa información es necesario utilizar software especial, pero bueno, software Open Source y el protocolo está perfectamente documentado. Se lo puede... Hay varias implementaciones. Y comparado con los problemas que señalaba en la transparencia anterior, la verificación, por ejemplo, es muy sencilla, porque simplemente teniendo acceso a ese badge, teniendo acceso, pudiendo ver esa insignia, verificarla es simplemente ejecutar un programa sobre esa insignia y nos saca toda la información. Luego como cualquier certificación en general, incluyendo las universitarias, su valoración es subjetiva. Es decir, el hecho de que seas ingeniero médico es reconocido, pero es algo convencional. Es decir, es reconocido porque decidimos que sea reconocido, pero en realidad no tiene un valor intrínseco, de por sí que no sea cuestionable. De hecho, el ejemplo que es muy sencillo es que no tiene el mismo valor para un empleador, no tiene el mismo valor que tengas el título por una universidad o por otra. Aunque el currículo no sea aproximadamente el mismo, bueno, pues hay un tema ahí de reputación y calidad percibida de la enseñanza. Y con los Open Bats pasa exactamente lo mismo. Es decir, los Open Bats demuestran que se ha hecho un curso, demuestra que se tiene una competencia, etc. Pero la valoración de esa... Como de útil es esa actividad, esa competencia, ya queda a criterio del que lo esté evaluando. Otro detalle interesante, ya para terminar esta transparencia, es que los Open Bats pueden caducar, se le puede poner un periodo de expiración y pueden también revocarse. Al ser pruebas criptográficas, en principio son infalsificables, pero claro, una vez que emites un batch, no puedes desdecirte. Entonces, se implementa un mecanismo también de revocación. Ya voy a entrar en un... Me va a sobrar muchísimo tiempo, creo. Es que estas ponencias son diez minutos. Voy a entrar en un ejemplo concreto. Yo también pertenezco a la asociación Python España y llevamos trabajando, bueno, cosa de un año mirando la tecnología, más o menos, y estas navidades, en diciembre, decidimos ya dar el paso y empezar a emitir batches. En primer lugar, en Madrid, para los ponentes, en Madrid tenemos unas reuniones mensuales y queríamos reconocer, por un lado, reconocer a los ponentes, pues su esfuerzo, su trabajo voluntario por mantener viva una actividad que nos parece interesante. Y por otro lado, también es una forma interesante de dar a conocer el hecho de que existe una asociación y que existe unas reuniones periódicas en Madrid, que es la parte que beneficia al que despede el batch, la visibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, este es el diseño gráfico, que bueno, es como el de mi camiseta, parecido, más o menos. Es algo, es un gráfico, es algo que tú colgas en tu página web, en tu LinkedIn, en tu Facebook, etcétera. Y esto es lo que vería una persona visitando la página web. Pero internamente, no sé si se ve más o menos, desde atrás, seguramente no. Internamente, con las herramientas adecuadas, lo que se ve es lo que pongo en texto. Estos son datos, son los datos que certifican que efectivamente ese batch se corresponde a un criterio determinado y ha sido emitido a una persona determinada, son personales, normalmente van vinculados a una dirección de correo electrónico, ¿vale? En este caso, en la primera línea, en la primera línea se nos indica el tipo de batch que se está emitiendo. Es un batch de Python Madrid ponente de 2014 y si se accede a esa información, todo esto lo proporciona el software, ¿vale? Si le accede a esa información, se ven los detalles del batch, en este caso el nombre del batch, el criterio, que se ha dado una charla. En 2015 lo hemos ampliado, ya se están emitiendo batchs para 2015, yo no tengo ninguno todavía, todavía no he dado una charla allí, pero se ha ampliado para que no solo haya que dar la charla, sino que además, si la charla tiene apoyo gráfico, como es el caso, tienes una presentación, pues tiene que estar colgada en la página web. Es decir, otro valor interesante para nosotros es obligar a los ponentes a que cuelguen lo que es la charla así, que es algo que muchas veces se olvida. Yo he visto, por ejemplo, penbatchs vinculados a la publicación de documentación tras cursos, es decir, haces un curso, tienes que hacer un trabajo, entregar un proyecto, etcétera, y no basta solo con que lo hagas, sino que luego tienes que ponerlo disponible online con una licencia pública, etcétera. Entonces, mientras no lo haces, no recibes la certificación. La indicación del gráfico, el criterio, si vamos a esta página web, pues saldría una página web bonita explicando el mismo criterio que está aquí arriba, pero en formato digamos humano. Y el último campo es el campo del emisor, quién emite el badge, la organización. Si vemos este documento online, pues no sale, todo esto ya digo, lo saca la herramienta, no hay que hacerlo a mano, no sale quién lo emite, dónde está la página web de su organización, quiénes somos, bla, 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 y la parte de la revocación. Este es un fichero, no lo voy a mostrar, es un fichero que a medida que se vayan revocando, si es el caso, si se revocan openbatchs, pues los colgarías aquí. Y las herramientas, cuando se publica un badge, comprueban aquí si ese badge es correcto o no, si sigue siendo válido o no. Siguiendo la descripción un poco de lo que son los metadatos, pues aparte he comentado antes que se vincula también con la prueba objetiva de que se ha hecho una, se ha cumplido el criterio. En este caso el criterio, como he comentado, es haber dado una charla y la prueba objetiva es la URL, que se ve aquí, la URL a la charla. En este caso es un badge emitido para mí, correspondiente a una charla que di en marzo de 2014 en Python Madrid. No hay mejor prueba de que yo he dado esta charla que tener mi charla colgada en la web oficial del evento. Es un criterio bastante objetivo. Esta es la fecha de emisión, el 16 de diciembre de 2014, y esta parte de aquí, el recipient, la parte de identidad, certifica mi correo electrónico, pero lo certifica de forma que no sea accesible de forma sencilla. Es decir, un badge lo puedes verificar, es decir, un badge va vinculado a un correo electrónico, pero el correo electrónico no se ve dentro del badge. Es decir, yo puedo coger un badge y un correo electrónico y verificar si los dos encajan, pero si no encajan no tengo información sobre el correo electrónico real que hay detrás. Eso se usa, por ejemplo, para evitar el spam, por temas de privacidad. Es decir, yo puedo enseñarte un badge y mi dirección de correo electrónico, tú puedes comprobar que soy yo, que es para mí ese badge, pero si no te doy mi dirección de correo electrónico no sabes para quién es el badge. Es un tema sobre todo de privacidad. Es un tema ahí de Mozilla que está muy concienciado con este tema y básicamente funciona a través de esto. Esto es un... Bueno, se calcula un hash historiográfico de mi dirección de correo electrónico y, bueno, básicamente cuando se comprueba el badge hay que verificar también, hay que especificar también el correo electrónico. Y por último, el último componente, el último componente es la clave pública para verificar la firma digital. En este volcado es el volcado de la herramienta, me muestra lo que es el assertion de certificación en sí y me confirma que al final que este badge ha sido emitido para mi dirección de correo electrónico. Si hubiera puesto cualquier otra dirección de correo electrónico aquí que no sea esta, me diría que me saldría información, pero me diría que no se corresponde a ese usuario. Un badge es un fichero gráfico, un fichero gráfico se puede copiar, es un fichero digital, entonces cualquiera puede ir a mi página web, coger este badge que está colgado en mi página web y ponerlo en su propia página. Visualmente se va a ver exactamente igual, es un icono que no tiene ninguna información personal a simple vista, pero quien haga la verificación y meta la dirección de correo electrónico de esa otra persona le va a decir que no coincide, que ese badge no es de esa persona. Estos son algunos ejemplos de otros badges que estamos entregando en Python España, sobre todo se ha centrado ahora mismo en Madrid. Se han entregado badges de forma retroactiva desde 2011, esto lo hemos hecho en Navidad, pero hemos tirado para atrás de ponencias y hemos retrocedido hasta el 2011 y hemos emitido de forma retroactiva a esos ponentes su reconocimiento de que han dado en la charla en 2011, 2012, etc. Tuvimos un congreso de más o menos de unas 400 personas en Madrid en el año 2013 y se han emitido también badges para los ponentes, unas 80 personas aproximadamente. Y ahora estamos trabajando, esto no está funcionando todavía, los badges para el congreso que tuvimos en 2014, en octubre, octubre y noviembre, y el hecho de ser miembro, o mejor dicho, de ser socio de la asociación Python España. Eso también queremos reconocerlo y estamos trabajando en crear un badge. Aquí surge un problema interesante, que es el problema de la evidencia. La evidencia de que eres socio. Python España es una asociación legal, estamos registrados, y las actas son públicas, están colgadas en internet. Cada vez que emitimos un acta, más o menos una vez al mes, se hace público. En los estatutos se indica que para ser socio de la asociación, el hecho de ser socio tiene que estar aprobado por la junta directiva. Perfecto. Entonces, puedes emitir un badge de socio y la evidencia apunta al acta. Pero eso sirve para la alta inicial, no sirve para las renovaciones. Tú eres socio durante un año, al cabo de un año tienes que renovar. Típicamente, en la renovación no se hace un acta de que has renovado. Entonces, ¿a dónde apuntas la evidencia si no tienes un acta de renovación? Entonces, estamos, por un lado, añadiendo en el badge, añadiendo el año, para que caduque de forma visual, para que quede claro que esto tiene una aspiración, por decirlo de buena manera, y estamos trabajando en los procesos internos para que, cuando hay una renovación de socio, se haga un acta adicional con la lista de socios que han renovado ese mes, para poder apuntarlo a algún sitio. La prueba de que, efectivamente, eres socio de Python España. Conclusiones de los Open Badges. Es muy fácil recopilar que un usuario, que un sujeto, recopile todas las evidencias de todas las actividades de conocimiento y de competencias que vaya realizando online. Es muy curioso, también, que se pueda emitir certificaciones para personas que, vamos a decir, que no son físicas. Por ejemplo, el caso de ciudades. Ayer también veía un caso, aparte de las banderas azules, veía un caso de ciudades certificadas como ciudades culturales, etc. Restaurantes, por ejemplo, la famosa guía Michelin, podría ser un Open Badge. No lo es, pero lo podría ser. Como es un fichero gráfico, se puede visualizar en cualquier plataforma. Es un gráfico, es un PNG o es un SVG, un formato vectorial. Se puede elegir entre las dos formas. Son muy fáciles de generar. Básicamente, consiste en coger un fichero gráfico, una plantilla, que es el icono que se va a mostrar después, y añadirle ese assertion, ese certificado que he mostrado antes, dentro de los metadatos. Eso ya existe software para hacerlo. Mozilla proporciona herramientas online para hacerlo. Y además hay más librerías, etc., para integrarlo con otro software que se está haciendo. Bueno, algunas plataformas, por ejemplo, de enseñanza online, como Mozilla, lo están empezando a soportar. Todavía está un poco verde, pero es un trabajo que se está haciendo ahora mismo. Es muy importante la evidencia, porque la evidencia es lo que permite que un verificador compruebe que efectivamente se está cumpliendo un criterio. Y el criterio en sí debería ser lo más objetivo y lo más fácil de comprobar posible. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, es haber dado una charla. Haber dado una charla es algo que no es cuestionable ni es discutible. O lo has dado o no lo has dado. Y en este caso, como además añadimos la evidencia, pues es algo muy objetivo. Pero simplemente un criterio de que se sabe usar el Word, pues sin más información, pues para un posible verificador no sabe qué valor puede tener eso. Hace falta un tema de reputación o poner, listar el currículum exacto que se está certificando. El criterio debería ser lo más objetivo posible. Otra cosa interesante es que los OpenBuds, como son gráficos, te los puedes llevar, los puedes poner en tu página web, no están vinculados en la plataforma concreta. La mayor parte de los sistemas de enseñanza online que existen ahora requieren que seas un usuario del sistema. Y tus logros dentro de ese sistema permanecen dentro del sistema. Es decir, yo tengo que ser usuario de un determinado curso de Moodle, por ejemplo, para recibir un certificado y no me lo puedo llevar de ahí. Si mañana esa web desaparece, por ejemplo, pierdo ese certificado y no es accesible. Y esto más o menos es lo que tengo que contar. Siempre pongo al final de mis charlas una lista de preguntas, de sugerencias de preguntas. Porque siempre es, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nadie tiene ninguna pregunta, pero luego en los pasillos me achicharran. Entonces, yo ya me pregunto a mí mismo y como me sobra muchísimo tiempo, diez minutos me puedo hasta responder. Pero, estas son sugerencias. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé, estamos abiertos a... No sé, no sé, no sé, no sé.